Mañana que amanezca, le pediré, mañana que la vea Mañana que amanezca, le pedirá, mañana que lo vea Y me pongo a temblar, me muero de las ganas de abrazarte Y en el corazón, es quien te llama, mi amor Si dices que sí, te protegeré, con todo mi amor y mi corazón Y si digo que sí, te prometeré, mi fidelidad y mi comprensión Y en ese mundo tan raro, se van de la mano Uniendo caminos, los enamorados Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mañana que amanezca, no será igual Mañana ella me espera Mañana que amanezca, no será igual Mañana hay que lo vea Y me pongo a rezar Me muero de las ganas de besarte Y la razón, no entiende nada Corazón Si dices que sí, te protegeré con todo mi amor y mi corazón Si digo que sí, te prometeré mi fidelidad y mi comprensión Y en este mundo tan raro, se van de la mano, poniendo caminos, dos enamorados Y en este mundo tan raro, se van de la mano, poniendo caminos, dos enamorados